En este tiempo de necesidades profundas en la vida del hombre Presentamos La Palabra Viva Acompáñenos por este recorrido de las escrituras Ya que creemos que el Dios del Cielo tiene la respuesta para todos Con ellos ese día decen por gran ramera ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el mundo quiere a los hermanos para que los vayan a bendecir Quieren a los hermanos para que les den los votos Quieren a los hermanos para usarlos de escudo Quieren a los hermanos para sus fines humanos Y los pobres hermanos que están en un sentido En la ignorancia de su verdadera identidad Entonces aceptan cualquier migaja que el diablo le da Para evitar, entre comillas, ciertos sufrimientos en la vida Ustedes pueden evitar ciertos sufrimientos y les voy a recordar Ustedes recuerdan, bueno no sé si mejor se los digo de una vez Porque como hoy nadie lee la Biblia No sé si saben la historia Pero les voy a recordar de un profeta En los días de Josafat y de Acabo Que lo mandaron a llamar y le dijeron Mire, el rey te llama Pero hay una cosa le dijeron Tienes que profetizar como están profetizando todos los profetas Y el dijo no se preocupe Con mucho gusto yo voy a profetizar lo que ellos quieren Cuando llegó ante Acab Y Josafat le dijo a Acab Dinos, iremos a la guerra contra Ramón de Galahad o no Entonces dijo, Micaías dijo Ve a la guerra Que triunfarás Pero a saber como se lo dijo Que Acab le dijo Mira, decime la verdad Le dijo Y entonces aquel hombre Que era amenazado Lo habían amenazado antes Que si no decía Lo que estaban diciendo todos Iba a sufrir Entonces aquel hombre Hermanos en ese momento Vuelve y toma el control Y le dice Y yo veía a todo Israel esparcido Derrotado Y entonces Acab le dijo a Josafat Te dije Que este siempre me profetiza mal Y entonces dijo ¿Saben como dijo el rey? Métalo a la cárcel Es decir que iba a sufrir ¿Por qué? Por decir la verdad Iba a sufrir por hablar la palabra Y entonces dijo Acab Métalo a la cárcel Y cuando yo regrese Se las va a ver conmigo Y entonces el profeta Le gritó Y le dijo No vas a volver Hijo el diablo Y no volvió Porque Dios Lo mató No volvió Porque el Dios Lo mató Pero el profeta Estuvo en la Disyuntiva En la inclusivada De Plegarse Plegarse a los demás Para no sufrir Para no sufrir O aceptar el sufrimiento De su identidad Con los valores espirituales Les voy a decir algo De lo que yo pienso No de ustedes Sino de toda la iglesia Del Señor En la tierra Con tal vez Muy pocas excepciones Y es que la mayoría De nosotros Y me voy a incluir Yo también Pero la mayoría De nosotros Estamos Evitando el sufrimiento Y estamos Faltos Por consiguiente De identidad Con Dios Y al estar Faltos De identidad Evitamos El sufrimiento Ahora Ya les dije Que el sufrimiento De los cristianos Y el sufrimiento De los impíos Es totalmente Diferente Voy a Voy a preguntar ¿Por qué es Diferente El sufrimiento De los impíos Y el sufrimiento De los cristianos Porque los impíos Sufren Por lo que No pueden tener Que es la vida Material No pueden Complacer Su vida material Y sus deseos Decaminosos Entonces Ellos sufren Porque no pueden Tener Todo lo que ellos Apetecen Y todo lo que ellos Desean Y cuando alguien Se los bloquea A ellos les parece Una injusticia Y pelean Muerden Relinchan Y hacen Todo tipo De mal Porque Están siendo Afectados Ellos El creyente El creyente En esa área No sufre Digan gloria A Dios Hermanos ¿En qué área No sufre El creyente En la vida Material Correctamente Bien contestado En la vida Material El creyente No sufre Ni en la vida Física No sufre No sufre ¿Por qué ¿Por qué no sufre El creyente? Porque el creyente Sabe Que las cosas Materiales El Señor Ha dicho Que las va A añadir Día a día Y con De acuerdo De acuerdo A su misericordia Y en segundo lugar En la parte Física El creyente Sabe Que Dios Su Dios Es su sanador Y él no tiene Miedo De nada Que lo atraviese En esta tierra Ahora Cuando nosotros Predicamos O se predica Hoy día Nosotros Esperamos Esperamos Que Los eventos Evangelísticos O los mensajeros Invitados O las grandes Celebraciones Vengan a Suplir Vengan a Suplir ¿Qué cosa? Las necesidades De este mundo Ellos traen El evangelio Y nosotros Lo que queremos Es ser sanados Ser proveídos Y hay tal Gama De predicadores Hoy día Que vienen A las iglesias O se fabrican Eventos extraordinarios En donde se le habla A la gente Que ellos serán Prósperos Absolutamente Y no Verán Ninguna situación Porque ahora Ellos han venido Para hacer algo Pero pareciera Que vienen a dar Un remedio Que ya Cristo Lo dio Vienen a hacer Un remedio A los hermanos Y a los creyentes Para que los hermanos No sufran Están sufriendo Siendo hermanos Aquí ¿Hay alguno Que esté sufriendo? ¿Hay alguno De ustedes Que esté sufriendo Hermanos? Que no tiene Para comer No tiene Que vestir No tiene No tiene No tiene Algo Que no tiene salud Está sufriendo Por eso Hombre No se recuerda De las palabras De Job Estaba Sarnoso Sarnoso Sin nada Los hijos Se le habían ido Y la mujer También Y lo que dijo Es Desnudo Salí del vientre Y desnudo Volveré allá Bendito sea El Señor Desde ahora Y para siempre Ah pero ahora Vean los cristianitos De hoy Uno los va a visitar ¿Y cómo está hermano? Ay viera Viera Que tribulación De las que estoy pasando Tribulaciones ¿De cuáles? ¿De cuáles? ¿De cuáles hermano? Materiales Porque su nivel De cristianismo No ha entendido Que él fue puesto Para sufrir Nosotros fuimos Puestos para sufrir Y parece extraña Esta aseveración Pero es la verdad Porque la luz Nunca va a ser recibida En el mundo Ustedes creen Que si ustedes fueran De esa calidad De cristiano Número uno Cristiano Pero que donde llega Denuncia el pecado Cristiano Que habla la palabra Creyente Que es justo Que es genuino Ustedes creen Que toda su familia Lo abrazaría Y que todo su vecindario Le diría Así como usted Quisiera ser Lo que pasa Que nosotros somos Una clase de creyentes Que nuestra identidad Al grado Al grado Al grado De que nuestra identidad Es tan baja Con Dios Con el Señor Tan baja Nuestra identidad Que nosotros cargamos Con sufrimientos Que no son nuestros ¿Por qué? ¿Por qué debíamos ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Ay, viera Que grandes Tribulaciones ¿Por qué? Porque el maíz Está bien caro ¿Cómo así hermano? ¿Cómo así? Entonces usted vive Para hartarse maíz Entonces usted fue redimido Para pasar Hartándose maíz Día y noche Y por eso Está Porque subió Hacia el aceite Y ahora Entonces estamos Bien fregados Ah, esas son Sus tribulaciones La Biblia señala Que el justo A través de muchas Tribulaciones Entrará en el reino Eterno Y dice el apóstol Es necesario Que a través de muchas Tribulaciones Entremos Es decir que Nuestra ¿Por qué? ¿Por qué nosotros No sufrimos Como sufren los impíos? ¿Quién quiere contestar? ¿Por qué? Nosotros no sufrimos Como sufren los impíos ¿Por qué? Les voy a decir ¿Por qué? Porque las cosas Que hacen sufrir Los impíos Nuestro Dios Es nuestro proveedor Digan gloria a Dios Pues Más fuerte Por eso Que yo no puedo sufrir ¿Por qué no? Pensando Hay gente que dice Pensando con el zapato Ventilado hermano Hace como seis meses Le estoy poniendo Un cartón Por bruto Porque Dios Prometió Darle a las aves ¿Cómo no le va a dar A usted Que es un siervo De Dios? ¿Por qué no? Ojo En lugar de andar El hoyo Mejor sáfese los zapatos De una vez Y ande descalzo Y no se preocupe Pero que Dios Nos va a dejar A nosotros Sin comer Ay Dios Jamás O que Dios Nos va a dejar A nosotros Sin la ropa Jamás Porque si los lirios Que hoy Los vemos Y mañana Estarán En el horno Así los viste el Señor Cuanto más A vosotros Hombres de poca fe Entonces ¿Por qué estamos Sufriendo ahora? Nosotros no tenemos Nada que ver Con el sufrimiento De los impíos Nuestro sufrimiento Es a causa De Identidad Identidad Nosotros hemos sido Hermanos Iluminados Nacidos de nuevo Nosotros hemos Llegado A conocer En la faz De Jesucristo La gloria de Dios Nosotros hemos llegado A ser Regendrados Por el Espíritu Santo Ahora tenemos Naturaleza Celestial Ahora somos De la luz Ahora somos Eternos Por eso Es nuestra tribulación Cuando Moisés Llegó a Egipto Fue exactamente igual Empezó a ser Moisés Despreciado Porque Moisés Hablaba De una tierra Que fluía Leche y miel Y de una nacionalidad Diferente Nosotros Hermanos De la misma manera Tenemos Que sufrir Así que si alguno Creyó que Venía Al Señor Para dejar De sufrir Olvídese Porque todo Verdadero Creyente Este mundo No lo ama Y si el mundo Los ama Ustedes son del mundo Si alguno de ustedes Recibe un montón De invitaciones Y mira Jorge Que te hiciste Te has desaparecido De las reuniones De ex estudiantes Que teníamos Mira Jorge Porque ya no venís Mira Si solo Vamos a fraternizar Y vos sos El alma De la fiesta No faltes Usted de una vez Póngase aquí Un rótulo Dicen que soy hermano Pero soy impío Si porque usted Usted no es nada Usted no es nada Hermano Usted no es nada Porque el verdadero Creyente Es como que si tuviera Un mal olor Para el impío Somos olor De muerte Para los de muerte Pero somos olor De vida Para Cristo Sería una buena Pregunta Esta noche Ustedes están Sufriendo Por ser cristianos Están sufriendo Porque no tienen Lo del bus Lo del taxi Lo de la gasolina Por eso están Sufriendo Están sufriendo Porque todo va Para arriba Por eso están Sufriendo Hermanitas Niñas Niñas cristianas Por eso están Sufriendo O están sufriendo Porque ustedes Son portadores De la luz Y de la verdad divina El sufrimiento De los creyentes Es pálido Verdadero Y genuino Porque eso Es muestra De nuestra naturaleza Y nuestra identidad Con Dios Cuando le digan a ustedes Yo a su iglesia Quiero ir Porque vos sos buena gente Y te echa los tragos Conmigo también Y sos buena onda Ahí de una vez Agarren un lazo Y se te ríe Y se cuelgan Ustedes deben Demostrar Que la gente Los aborrece El día que ustedes Los quieran Ustedes están perdidos Porque el mundo Lo que ama Dice Primera de Juan Es lo suyo Lo suyo Ama el mundo Pero los creyentes Pero los creyentes No los puede amar Porque los creyentes Somos amados Por Dios Y por eso Es que nosotros Sufrimos Segundo lugar Que es lo mismo El sufrimiento En el creyente Lo Lo pule Lo Como dice En la parte Segunda Del versículo 5 Lo Le acredita Le acredita Le da El sello De acreditación Para ingresar Al reino De Dios Nosotros Nosotros hoy día Tenemos una confusión Terrible De lo que es El evangelio Creemos que El evangelio Es Descanso Reposo Tranquilidad Nunca más Vamos a sufrir Material Económicamente Nada de nada De nada Todos nos van a amar A todos Les vamos a caer bien Todo lo que hagamos Todo lo que confesemos Ahí viene Cuando se vive Ese evangelio Es cuando no funciona Nada Nosotros somos Creyentes Voy a decir esto Oigan esto pues Tan identificados Con Dios Que el mundo Nos aborrece El Señor dijo Si a mí me aborrecieron Que dijo Que dijo Si a mí me aborrecieron Que dijo A vosotros También Os aborrecerán No se porque Ustedes estaban esperando Creyeron ustedes Que eran esas Moneditas de oro Que todo el mundo La quiere No Porque nosotros Hablamos de la eternidad Hablamos que los valores Temporales No deben de ser La causa De la vida Sino la eternidad Y eso no le agrada Al hombre Entonces el sufrimiento Es Sello Sello de garantía En nuestra Identidad Con Dios Y Sello de garantía Para El ingreso A la eternidad Lo demás Material Físico Está cubierto Por Dios Digan Gloria a Dios Pues hermanos Digan conmigo Lo demás Está cubierto Por Dios Enfrentaré Luchas Por supuesto Por la verdad De Dios Pero no Por ninguna Esa es la tribulación Del creyente Cuando uno lee Hebreos 11 No lo tienen que leer ahora Pero Hebreos 11 Dice Por la fe Fueron unos Aserrados Vivieron en cuevas Cuando uno Uno vive en una cueva Por causa de la obra Uno no siente nada Hermano Uno está feliz Ahí en la cueva Porque uno Uno es cristiano Uno está en el Señor Uno no siente nada Uno está feliz Pero por causa Del desprecio Del mundo Uno está sufriendo Por causa del mundo Uno es que sufre Pero enfrenta El sufrimiento Y uno dice Señor Hasta cuando Tú No Obrarás Para dar Liberación A tu pueblo Pero no Por un sufrimiento De carácter Temporal Como lo tienen Los impíos Sufrimiento Nuestro sufrimiento Es Identidad Y garantía El no tener Sufrimiento ¿Qué es? Es que El no tener Sufrimiento ¿Qué es? Falta de identidad Y no tiene Sello de garantía Eterna Tribulación Tribulación ¿Y qué fue lo que les dije Al final? Consolación La vida de la iglesia Y ahora voy a terminar La vida de la iglesia Desde que empezó Ha sido una vida De tribulación Y de tribulación Y de tribulación Se acrecientan Quieren pervertir Las cosas Quieren detener La obra Quieren golpear Hay potestades Hay luchas Todo eso Pero toda la vida La iglesia Ha sido perseguida Han querido Matarla Golpearla Por eso es que Cuando uno lee Los hechos Que Pablo Estaba en el calabozo Y lo golpearon Y todo Ellos todavía Estaban cantando Himnos a Dios Porque para ellos Eso no era una tribulación Pónganla aquí Pau, pau, pau Ahora usted Pónganla Aquí está Pau, pau, pau ¿Quiere más? Aquí no me ha dado Mire, deme aquí Pau, 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 pau Para ellos Que lo leñasearan No era tribulación Para ellos La tribulación Consistía en que Las almas se perdían En que ellos Hermanos No podían dar testimonio Con libertad En todo lugar Eso era El problema de ellos La tribulación de ellos La angustia De que la gloria de Dios No domina No reina Ese Era el dolor de ellos Para la creyentada De hoy Que no está identificada Con Dios Su sufrimiento Es igual que los impíos Porque no disfrutan Lo que quieren Sus deseos No los pueden realizar Pero para el verdadero Identificado El dolor que tienes Por predicar Predicar Y predicar Que está viendo Donde predica Pero mira La gente de hoy El diablo Nos ha ganado La batalla En cierto sentido Porque nos ha Hecho creer Que lo que Por lo que debemos De preocuparnos Es por esta vida Y si Porque si no tenemos Esta vida Entonces vamos a sufrir Si no tengo Ahorros Si yo no tengo Garantizado Cierta situación Para el futuro Yo voy a sufrir No 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 Si yo como iglesia Fui llamado Como iglesia de Dios Fui engendrado Yo fui engendrado Para dar testimonio De las verdades Y virtudes De ese Señor Para hablar Sobre la eternidad No Para Sumirme Dentro del mismo Espíritu Y estado De los hombres La iglesia Desde que empezó Ha sido Aserrada Perseguida Viviendo en cuevas En desvelos En peligro De gente mala En peligro De cuchillo De asaltantes Han matado A la iglesia La han colgado La han aserrado La han quemado Pero eso no Si algún día Ustedes son Verdaderos cristianos Ahorita no se sabe Pero si ustedes Algún día Llegan a ser Verdaderos cristianos Y los quemaran Aquí en la plaza Por ser cristianos Cuando uno lo queman No se siente nada Uno mira una puerta abierta Y uno se va al cielo Directo Pero uno sufre Por no haber tenido La oportunidad De llevar la palabra Solo voy a recordarles De un libro Que De una mujer Muy famosa Que se llamaba Catherine Kuhlman Que dice que esta mujer Cuando hacía sus eventos Dice que ella Terminaba sus eventos Y la gente se sanaba Eran muchos milagros Del Espíritu Santo Se movía Y ella se iba a su cuarto Y para la sorpresa De los que estaban Cerca de ella Llegaban donde estaba ella Y ella estaba llorando Según el libro Dice que estaba llorando Y le decían ¿Por qué estás llorando? Si fue maravilloso La gente se sanó Hubo ministración Si pero Ella dice Yo lloro Por aquellos que se fueron Sin recibir sanidad Por aquellos que se fueron Sin recibir El perdón De sus pecados Es decir que Estaba sumergida En una lucha En una vida En un estilo de vida Que era un estilo de vida Hermano Para dar testimonio De la verdad divina La mayoría De los cristianos De hoy Estamos tan sumergidos En el mundo Que nuestra propia batalla La hemos dejado de lado ¿Quieren que les haga Una demostración Que es verdad? ¿Se las hago? ¿Cuántas almas Ganaron esta semana Que va? ¿A cuánta gente Le predicaron esta semana? Dijo usted Usted Hermanos ¿A cuántos Les predicó? ¿Cuántas almas ¿A cuántas familias Visitaron? ¿Cuántas cárceles? ¿Cuántos hospitales? No Porque usted está muy ocupado En su mundo En sus cosas En sus cosas Porque si usted no se ocupa De sus cosas Entonces va a sufrir Pero la pregunta es Y para eso Lo salvó el Señor Para que usted Sea un testimonio Chueco Y peor Que somos pastores Eso es lo peor Algunos de nosotros Pastores Líderes Aquí en la iglesia Parecemos gallos Sacamos la cresta Y cantamos fuerte Que 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 Pero al salir de aquí No somos nada No tenemos testimonio No estamos interesados En derrotar las huestes del mal Y establecer la gloria de Dios En esta tierra Porque nuestro nivel de identidad Con el Señor Es mínimo Nuestro nivel de identidad Es pobre Y en esos niveles Es donde se encuentra La iglesia de hoy En donde cuando sufre Sufre Por los valores temporales En lugar de Sufrir Por la causa del Señor Y la iglesia En el principio Sufrió 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 De tal manera Que es aquí Donde Pablo Les escribe A los tesalonicenses Porque los tesalonicenses Fue gente Que desde que creyó Creyó Y se fue Así como la luz De la aurora Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Porque dice Vuestra fe está creciendo Vuestro amor crece Es decir que Cuando uno lee Este capítulo 1 De los tesalonicenses Segunda carta Encuentra una iglesia Hermano Que no tiene detalle El cual se le recrimine Sino que solo le hablan De que ha crecido Que su amor abunda Que es Es decir que Era una iglesia Que iba Que iba Que iba Hacia arriba Pero una iglesia Sufrida Iba para arriba Pero era una iglesia Sufrida ¿Quieren ustedes Es el sinónimo De una iglesia Que va para arriba? Una iglesia Sufrida Sea usted Un hombre Que va para arriba Y ser un hombre Sufrido Sea un hombre Que va para abajo Normalmente Entonces el diablo Le va a dar mesa Convite Todo lo que quiera Porque usted Está yendo para abajo Si usted Va para arriba Usted será un hombre Y una mujer Sufrida ¿Todavía quieren ser hermanos? Pues si porque Aquí no hay un ofrecimiento Muy, 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 muy Muy bueno Esta noche Porque los tesalonicenses Les dice acá Doy gracias Verso 3 Como es digno De dar gracias Por ustedes Porque vuestra fe Crece Verso 3 Vuestra fe Va creciendo Y el amor De todos De cada uno De vosotros Abunda Para con los demás Y luego dice Ustedes son motivo De nuestro orgullo Son motivo De nuestra gloria En todas las iglesias Por la paciencia Y la fe Que vosotros mostráis Pero una iglesia Que iba Para arriba Hoy La iglesia Que va para arriba Es la iglesia Es la iglesia Que no sufre Es todo lo contrario Se cruzaron Las líneas Los hombres dicen Vamos bien Vamos bien Y van re mal Porque cuando vamos Porque cuando vamos mal Hermanos Según los hombres Es cuando vamos bien ¿Usted como está hermano? Está sufriendo Mucho últimamente ¿A no van a contestar? Pues Ya lo sé No tienen que contestar Si usted no sufre Nada Hombre Ya lo sé Si usted no sufre Nada Si usted no es nada Como no sufre Usted es nada Si sufriera Sería algo Porque la identidad Es el sufrimiento Y esta iglesia Que nosotros decimos Que somos de la iglesia Porque nosotros ¿Cuántos son de la iglesia? ¡Amén! ¿De cuál iglesia? De la iglesia Que está en cuenta En el mundo Que sus problemas Ya lo dije Son lo material El vestir El comer La sociabilidad La familia Y eso es todo Esos son sus problemas Los mismos que el mundo Ahora dígame usted hermano ¿Cuáles son sus problemas? Hermano Pablo De cuchillos De falsos hermanos De gente tramposa Que me quiere evitar El evangelio Yo sigo predicando Pero me metieron a la cárcel Y yo estoy entregado De lleno a la predicación Es diferente Y cuando le ponen Las cadenas ¿Qué siente? Nada Alabo a Dios Porque esas cadenas No son nada para mí Pero póngale cadenas A un hermanito De estos Porque no pagó Porque la mujer Lo denunció Allá está en la cárcel Y yo que soy hermano ¿Hermano de quién? Usted no es nada hombre Porque su sufrimiento Es por los valores temporales No es No es Por su identidad Y se hicieron una gran autoridad Y se hicieron los reyes De la tierra Pero ya estaba corrompida Y corrupta La iglesia evangélica de hoy Es igual Que el papado De hace siglos Se quiere hacer la riquilla Se quiere hacer la coqueta Con los políticos Se quiere hacer la coqueta Con los riquillos Se quiere hacer la coqueta Con todo el mundo Y no tiene nada Ni vale nada Porque está evitando Sufrir carnalmente Cuando la iglesia empezó La verdadera iglesia Sufrió, sufrió, sufrió Sufrió, sufrió Sufrió Y sufrió Y la Biblia dice Cuando os maten a vosotros Dirán que hacen un servicio A Dios Muertos Terminaron los hermanos Hoy Pastores que están anhelando Ser presidentes ¡Ja, ja, ja! Creyentes Que miden su fe Por el nivel Intelectual que tienen ¡Oh! Por el nivel económico Que tienen La iglesia del Señor Fue una iglesia Sufrida, sufrida, sufrida Sufrida Y Esta iglesia Es a la que se le dice Espera La consolación Porque el Señor Vendrá Y dará El pago A los que te atribularon Y a ti Te dará la gloria Que esperas Nuestra gloria Está ¿Dónde? En la eternidad En el cielo En la gloria ¡Ahí está! ¿Cuántos de ustedes Están Entregados A la causa del Señor? Los que están 10% Levanten un dedo Los que pasan Dando testimonio De la gloria De Dios Y su fe En el trabajo Él solo habla De Cristo Y en donde va Habla de Cristo Que tiene un 33% Levanten Tres dedos Si ustedes No levantan Ni un dedo Ni tres Quiere decir Que ustedes Tienen cero De identidad Y que ustedes Sufren Igual que los impíos Porque no tienen Lo que quieren Ni se complacen En lo que quieren La iglesia Que será consolada El sufrimiento Y el consuelo De la iglesia Del Señor Es El sufrimiento A causa de su identidad Y como una prueba Inequívoca De que él Pertenece A la eternidad Y Su consolación Es una consolación Que la recibirá Únicamente Cuando el Hijo de Dios Venga en las nubes Del cielo A dar recompensa Con llamas de fuego A los impíos Y a dar la corona De vida A los que esperaron En él ¿Cuán cristiano Se siente usted Esta noche? ¿Cuán identificado Está? ¿O lo tienen Amordazado? Te damos trabajo Donde trabajas Pero si venís Amordazado Si porque no quiero Sufrir Por no tener trabajo Atados Atados Y atados Sufrimiento Y consolación De los cristianos Uno Uno lo tenemos Por identidad Y por Por garantía Que es el sufrimiento Y la consolación La tenemos Por la misma identidad Que hemos tenido Con Dios ¿Ustedes creen Que se van a ir Cuando suene La trompeta final? Ustedes se lo creen Pero yo 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 no estoy seguro De que usted Se vaya a ir Si usted pasa Ocupado Solo en sus cosas En su vida Su mente ¿Cómo se va a ir? ¿A qué se va a ir al cielo? Allá se va a aburrir Usted hombre Usted tiene que estar Donde estén Todos los impíos Que hablan de business Que hablan de esto Que hablan de lo otro Que hablan de cine Que hablan de todas las cosas Ahí le queda bien A usted irse Pero si somos hijos de Dios Entonces tiene que Hermanos Esta noche Preguntarse a sí mismo ¿Qué nivel de identidad Tengo yo con el Señor? Supóngase que Por predicar Se le rompe la garganta Y para en el hospital No importa hermano Ahí está ese Mejor ahí Que andar tonteando En la calle Supóngase que Tengo un balazo Un ladriazo Por andar predicando Allá Donde están La gente esa Peligrosa No importa Pero ¿Cuántos de nosotros Hemos Asumido Nuestra identidad? Los que asumen La identidad Verán La gloria de Dios Y los que no la asumen No la verán Les voy a leer Timoteo ¿Si? Dice No lo tienen que leer Solo oiganlo Oiganlo Dice Por tanto Todo lo soporto Por los escogidos Para que ellos También Obtengan La salvación Que es en Cristo Jesús Con gloria eterna Oigan esto pues Palabra Fiel Es esta Si somos Muertos Con el También Con el Viviremos Verso 12 Capítulo 2 De segunda De Timoteo Dice Si sufrimos También Reinaremos Con el ¿Usted Quería Otro Evangelio? No hay Otro Este es el Evangelio De identidad Y que si Tenemos que ser Despreciados Lo vamos a hacer Pero nunca Nos vamos a Preocupar Por que comer Que vestir O que haremos O donde viviremos Porque todo eso Ya está cubierto Para los hijos De Dios Nuestra preocupación Es ver las almas Salvas Para la gloria De Dios Si morimos ¿Qué dice? Viviremos Y si sufrimos Reinaremos Quiere decir Que el que no muere No vive Y el que no sufre No reina Amén Se acabó Se acabó hermanos El mensaje De esta noche Vamos a ponernos De pie Vamos a orar Cierren sus ojos Padre nuestro Que estás en los cielos Te damos gracias Por tu bondad Tu misericordia Te damos gracias Porque Señor Tu has Suplido Todas nuestras necesidades Tu palabra dice Que aún antes Que clamemos Tu habrás oído Señor Gracias Porque tu tienes Cuidado de nosotros Pero ahora Señor Nos damos cuenta Que necesitamos Más identidad Con los valores Espirituales Oh Dios Ayúdanos a vivir Las 24 horas Del día Dando testimonio Viviendo En la familia Como creyentes Viviendo En el vecindario Como creyentes Viviendo En el trabajo En la escuela En la universidad Como creyentes Ayúdanos Señor Que nuestra preocupación Sea lo eterno Que nuestra preocupación Sea Llevar los hombres A esa gloria Eterna Oh Dios De toda bondad Y misericordia Ayúdanos En el nombre De Jesús Para la gloria De tu nombre Gracias Bendice Cada hermano Cada hermana Señor Que tiene necesidades Muéstrale Muéstrale Que tu eres Su sustento Muéstrale Que tu eres Su fuerza Y Señor Aquellos Que están siendo Despreciados Por ser cristianos Llénanos De gozo Espíritu Santo Llénanos De gozo En medio De la tribulación Sabemos Que un día Esa tribulación Pasará Y veremos Tu gloria Hasta ese día Seremos consolados Gracias Señor Padre bendito Llévanos con tu paz Esta noche Tu bendición Hasta nuestros hogares Y Señor Permítenos Dar testimonio De esa luz En el nombre De Jesús Para la gloria De tu nombre Amén Y el pueblo En este tiempo De necesidades Profundas En la vida Del hombre Hemos presentado La palabra Viva Confiamos En que el Dios Del cielo Ha dado Respuesta A su vida La palabra La palabra La palabra Gracias por ver el video.